En nuestro huerto, que de hecho se llama Yakosuki, que es un nombre japonés, tenemos alrededor de 60, 65 productos diferentes. Tenemos albahaca, hay tres diferentes tipos de albahaca, tomillo, romero. Cada hierba tiene lo suyo. Es increíble, cada uno tiene su sabor. La verdad, sí tengo que definir cuál es mi hierba favorita. Tengo fácil como 10, 15. Básico, simple, pero con lo mismo dimos la frescura de cada producto. Esa es la idea que queremos transmitir.